Estoy estudiando diseño gráfico y estoy en mi segundo año aquí en Park College. Bueno, yo decidí estudiar aquí en Park College porque siempre había tenido el sueño de vivir en Europa y cuando leí sobre la oferta académica que tiene Park College me llamó mucho la atención ya que es estudiar en Praga pero tener un bachiller británico y pues es súper lindo también estar en un ambiente tan internacional y en un ambiente que es tan profesional también. Bueno, yo describiría la universidad y las clases en sí súper buenas porque le dan a uno mucha libertad en encontrarse a uno como artista y como diseñador y también los profesores son muy profesionales, son personas que trabajan en la industria entonces te dan feedback muy muy importante, muy real y no solo, verdad, hypothetical. También la universidad es muy pequeña entonces muy rápido uno se conoce con todos los estudiantes, con la gente de administración y todos los profesores entonces ellos le dan a uno como una experiencia más personal que en una universidad de 10.000 personas. Para mí los cursos me han ayudado montones a encontrarme como artista ya que yo venía con la idea de que quería ser diseñadora editorial pero ya que hemos visto tantas áreas del diseño yo he visto que me gustan muchas áreas y que lo que aprendo en una área lo puedo aplicar en otra y también hemos estudiado cursos que jamás pensé que iba a tener como packaging y web design que la verdad son muy interesantes y pues nunca pensé que iba a tenerlos. Bueno, sí, yo siento que hay muchos obstáculos que se difieren al estudiar en Costa Rica y también pues en Latinoamérica en sí. Yo comparo mi experiencia con la de mi hermana que estudió en una universidad en Costa Rica y pues ella obviamente tenía el apoyo de mis sofás que a mi mamá le cocinara y le pranchara y le limpia y todas esas cosas y yo aquí pues vivo sola entonces tengo que hacer todo sola aparte de también estudiar y tener una vida social entonces sí, es bastante difícil también tener que adaptarse a una cultura completamente diferente porque los checos son muy diferentes a nosotros como latinos en general, pero yo siento que eso es parte de estudiar fuera y vivir solo y todo entonces de verdad que me ayuda mucho a crecer y a encontrarme como persona y también pues me ayuda mucho a apreciar mi cultura y lo abiertos y felices que somos y también apreciar la cultura y la historia de la República Checa. Bueno, yo describiría vivir en Praga como vivir en una película porque uno sale y está rodeado de todos los edificios y es súper bonito y con música uno se siente como si estuviera en una película y también pues ya que uno puede viajar a todos lados de Europa desde Praga entonces es súper, súper lindo y también vivir aquí en Praga es muy fácil en el sentido del transporte y la comida y todo o sea es bastante fácil comparado con otros países entonces pues de verdad que es súper lindo. Bueno, yo vivo en el dormitorio de la universidad y en sí es súper lindo porque uno tiene un montón de gente alrededor de uno que está pasando por lo mismo que uno, si vivís con otra persona entonces quizá te hagas muy amigo de ellos y también compartas mucho con ellos pero pues también es bastante difícil porque uno tiene que compartir espacio con otra persona pero pues igual es parte de la experiencia de vivir en Europa. Bueno, yo me gradué un año y medio entonces aún no sé pero ahorita estoy trabajando con una compañía de marketing y me encanta trabajar con ellos, me encanta conocer más de la cultura checa a través de ellos y me encantaría trabajar con ellos en el futuro pero si no pues yo sí planeo quedarme aquí en Praga o en Europa en sí porque no me vería volviendo a Latinoamérica ya que uno está aquí ya uno no se quiere ir. ¡Gracias! ¡Gracias! οι% .